MÚSICA Nos meten mucha presión con lo de la revalida. Están todo el rato teniéndolo en cuenta. Los profesores no saben a qué enfocar nuestras clases porque supuestamente tenemos unas revalidas en cuarto que no se sabe ni ellos ni si se va a poner al final o no. Entonces no sabemos ni lo que estamos estudiando nosotros.